La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Amor, ya llegué. ¿Y cómo vas con la novela? Bien. ¿Ya me vas a contar de qué se trata? No. ¿Sera que esta vez tengo el honor? ¿Qué? Que si esta vez por fin vas a hablar de mí, me voy a tener que fumar otra de tus exes. Ami, ¿cómo estás? Te quiero ir a ver. Avísame cuándo puedo ir. Yo puedo ir este fin de semana. De última, avísame y voy. Si no contaste nada, ¿qué es lo nuevo que estás escribiendo? Pará, yo te cuento si querés. De mí, no habla. ¿Cómo era esa frase, la de la familia? La que nos dijeron en el taller, ¿te acordás? ¿Cómo era? Ay, la de la familia. Sí, sí, sí. No estamos hablando de vos, de tu trabajo. Estamos hablando de nosotros. Y me parece que vos no tenés ganas de estar acá, conmigo. Dale, amor, ya lo hablamos. No voy a romper ningún consenso. Sí, dale, salí este chino de papá. Salí. Creo que encontré la novela. Acá, mirá. Cuando en una familia nace un escritor, esa familia debe saberse condenada. Qué bueno haber perdido el tiempo juntos, aquella noche bailando. Quizás no pueda darte el cielo, pero estás en el centro de mi mundo. Cuando te encamás como un escritor, también debes haberte condenado, ¿o no? Sí, 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 sí.